¿Alguno sabe jugar al póker? Sí. ¿Sí? Haceme el favor, mezcla un poco. Mezcla bien mejor. Imaginate que estás jugando al póker, ¿qué mano te gustaría que te toque de cuatro cartas? Un póker. ¿Un póker? Bueno. Un póker. Quiero que veas que está mezclado esto, ¿no? Se ve. Tenés dos, cuatro, cinco, seis, diez. ¿Pero qué te gustaría que te toque? Porque hay varias cartas que te pueden tocar en un póker. Puede ser de reyes o de tres. ¿De qué te gustaría que te toque? De haces. De haces. Muy bien. Simplemente tenés que hacer esto. Presta atención, ¿eh? Haces. Y ya está. Bueno, normalmente, la gente, cuando yo hago esto, se sorprende, ¿no? Así como un poco se sorprendieron ustedes. Pero después tratan de buscar una explicación lógica. Y ahí está el problema. No en que traten de buscar una explicación, ¿no? Eso es normal en el ser humano. Sino en que tratan de buscar una explicación lógica. ¿Me ayudás? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, mirá. ¿Cuántas cartas ves boca arriba? Tres. Muy bien. Yo te voy a decir algo. Cuando gire el paquete, ahí sucede la magia. ¿Ok? ¿Cuántas ves boca arriba? Tres. Perfecto. ¿Y ahora? Una. Esa sería la respuesta lógica, ¿no? Pero como te dije, la magia no responde a la lógica. Lo voy a hacer más claro. Uno. Y dos. ¿Cuántas ves boca arriba? Dos. Muy bien. Muy lento. ¿Y ahora? Dos. Seguís pensando de forma lógica, Camila. La magia es ilógica. Vamos a hacerlo más fácil ahora. ¿Me ayudás? No. Quiero que toques. Tocá. Que es una, realmente. ¿Cuántas ves boca arriba? Una. Tres. Tres. No interesa cuántas cartas yo gire. Ya sea una o dos. Porque cuando la magia suceda, la respuesta siempre va a ser ilógica. Les voy a pedir que elijan un as cada uno. Yo me quedo con este. Yo no miro que elijan cada uno. Si quieren se los pueden intercambiar entre ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? Sí. Muy bien. Recuerden, por favor, su vas. Y ahora sí. Prestame el tuyo, por favor. ¿Ya está? ¿Está el tuyo? Este es el mío. Este es el mío. Siguiendo con esto lo lógico y lo lógico. Si yo le hago esto a mi as. ¿Qué le estoy haciendo? Lo estás tocando. Esa sería la respuesta lógica. Muy bien. Pero en realidad lo que estoy haciendo es transformarlo en un as misterioso. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo coloco un as misterioso ahí en el centro, ¿sí? Y vos nombrás tu carta. As de trébol. Daría la sensación de verse como el as de trébol. Por más de que en realidad esta carta siempre es, fue y va a seguir siendo, la del picas. La carta misteriosa. Pero el tema es cuando esa sensación es tan fuerte. ¿Verdad tuyo? As de corazón. Que nos deja pensando. Por más de que sabemos que es una ilusión. Es que de eso se trata la magia. De tomar algo real, algo tangible, como por ejemplo tu carta. Pon el dedo encima. Y a través de una ilusión. Obtener una consecuencia. Y lógica. Y ahora que ya saben un poco más de esto de la magia, voy a mostrarles una última cosa. ¿Me ayudarías? Sí. ¿Qué te gustan más, las rojas o las negras? Las rojas. Las rojas. Muy bien. El as de corazón es va a ser para vos. ¿Sí? Vamos a ver. Y el as de diamantes, para mí. Una pregunta muy simple, mirá. ¿Dónde está el as de diamantes? ¿Abajo o arriba? Abajo. Estuvimos todo el tiempo hablando de que la magia es ilógica. ¿Te acordás? Voy a hacerlo una vez más. Mirá. Quiero que veas bien. As de corazones. Para vos. As de diamantes. Hasta último momento. Debajo. Es más, poné el dedo encima. ¿Dónde está el as de diamantes? Pero espera. Esta vez trata de pensar de forma ilógica. Arriba. Ah, pero un momento. Porque ahora ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahora la respuesta lógica? ¿Cuál es la ilógica? ¿Abajo? ¿Arriba? Como que... Bueno, cuando entramos en esa sensación de no saber qué camino tomar, todavía nos queda un último. Que al fin y al cabo es la esencia de la magia. No, 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 no.